Buenos a todos, aquí nos encontramos en la punta de la montaña, nos pidieron que se pudieramos subir el driveway, no sé si vean la camioneta esa que viene de reversa, trae la grava, lo que pasa es que con estas lluvias y el cambio de clima, el driveway de su vida aquí en la montaña ha sido se ha puesto muy feo, no suben muy bien los carros, y aquí nos encontramos, este es el segundo, la segunda, este, como se le llama, carga que traen, y desde allá se vienen de reversa, pero bueno, lo que les quería mostrar es la vista, como está, está nublado, está chispeando un poco nos va a caer lluvia en unos cuantos minutos más, nada más esperamos que nos deje descargar la grava pero miren nada más allá, si está lloviendo ya el cielo como está, ya la semana que viene, va a ser más frío y parece que a mediados de enero es cuando lleguen las ventanas, tenemos que instalar aquí en esta sección, grandes, bueno si van a llegar todas las ventanas, pero estas son las que ya están listas para instalar pero vamos a ver dónde viene la camioneta, aquí viene la reversa no se si la escuchan, ahí se ven las luces, digamos que tiene que vinirse de reversa porque no hay donde voltear, a ver donde dar vuelta acá a ver si no se le complica un poquito con esta lluvia que está empezando a caer pero bueno tiene que venirse en todo ese camino tiene que venir por aquí tiene que dar toda la vuelta por ahí abajo por este lado no sé si vean mi dedo por aquí así todo este lado así tiene que venir poco a poquito esos carros son los de nosotros por estar ahí porque si no nos bloquearíamos tiene que dar toda la vuelta estamos en la punta pero bueno ahí viene poco a poco dejen el volteo, ay disculpen si los mareo pero bueno ahí viene parece que nada más trae una bolsa en vez de dos pero no sé no sé si habían las dos bolsas no sé que se le complico un poquito ahí en la vuelta pero bueno vamos a esperar que que llegue de este lado y les muestro lo que estamos haciendo tengo que hacerlo así para no marearlos y no pasan tanto pero bueno tienen que dar toda la vuelta la punta y venir de este lado ahorita les muestro lo que ya ya se puso nada son las dos líneas donde van las llantas que pasa es que el lunes traen material y si no se pusiera la grava no subiría ningún carro ahorita les muestro ahora que vean el viernes que vinimos a trabajar nos deslizamos un poco a la hora que nos fuimos aquí está bien en esta parte puede hay tracción todavía como la el pasto no no se ha mezclado tanto con el lodo como ven aquí todavía hay tracción pero el problema está en esta sección aquí ya los carros ya no pueden subir más de esa parte en sí desde aquí abajo ya no podían subir pero ahora con la grava ya es diferente si les se ven aquí si vean como se resbala hasta uno caminando como va a frizar un poco eso fue lo que hicimos o sea que tiene que dar la vuelta por eso le digo que tiene que dar toda la vuelta desde allá pero por lo menos ya ya puede subir la trail hasta acá arriba lo que estamos caminando aquí y ahorita ahorita sabemos dónde viene pero desde allá abajo se tuvo que venir de reversa no viene ningún vecino por el otro lado pero por aquí va a pasar vamos a esperarlo aquí ahorita que venga y continuamos aquí viene aquí viene aquí viene ya la la camioneta vamos a ver vamos a ver vamos a ver en pausa hasta que venga más cerquitas para no marearlos tanto con esto ya se le pasó ya se pasó la vuelta tiene que empezarse a quebrar desde ahí pero bueno si ven el arco iris de que se está lloviendo aquí está en esta parte vamos a ver aquí nos encontramos ahí viene todo creciéndose ahí ok y así trajo los dos a ver que se siente más chiquitos así está bien, así está bien así está bien ya fue mucho ya fue mucho tengo que ir darle un poco está bien así bueno ahí viene en reversa como ven esta llanta estaba en las tracks pero es porque la trail es muy ancha pero está bien ahí viene bien casi me caigo por para el otro lado para allá papá ahí está bien ahora sí está bien que se pare ahí bueno, tenemos que descargarla ahorita les muestro yo casi me caigo acá atrás bueno se me pasó ponerles lo último pero bueno el lunes les mostramos cómo quedó todo y ahí nos vemos hasta la próxima bye madre bye